Bienvenidos a la lección 109 de Un Curso de Milagros. Descansa en Dios. Descanso 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 en Dios. Y de eso se trata esta lección, de nuestra elección, de elegir estar con nuestra mente enloqueciendo, o elegir con nuestras emociones, o el cuerpo. Si ustedes empiezan a realmente conectarse más con su mente y con su cuerpo, se van a dar cuenta como el cuerpo se contrae todo cada vez que tienen emociones muy fuertes o pensamientos así que de tortura. Nos hacemos muy mal. Nos hacemos muy mal realmente. Y esto tan pesado, obviamente, lo tiramos, lo vomitamos a otros. Porque es tan incómodo sentirse así, que uno por un momento de descanso se lo tira a otro. Acá la lección te dice, no es necesario que sufras. No es necesario que te martirias tanto. No es necesario que cargues con todo esto en tu cabeza, en tus emociones. Pedí un minuto de paz. Pedí un minuto de silencio. Pedí estar conectados con tu verdad, con tu divinidad. En ese silencio eterno que existe dentro de ti. Y por supuesto que el mundo de repente está lleno de ruido. Y yo hace un rato estaba conectándome con esta persona muy querida que falleció su mamá. Y después con otra persona muy querida que falleció su hermano. Y otra cosa más de decir que estar en silencio y conectado con Dios dentro de ti. Y ese silencio y esa conexión con este descanso en Dios, compartirlo con tu hermano, con otra persona. Lo único que pude decir fue, porque una persona me dijo, pero ¿cómo esta persona está en shock? Que se le miró el hermano, parece que es repentino y no sé qué hacer. Está en shock. Y yo le digo, le dices, dale amor. Y fue como que se le iluminó la cara a la esposa. Dale amor. Nosotros a veces pensamos que tenemos que hacer tantas cosas. Y realmente no tenemos que hacer nada. Cuando descansamos en Dios, pero de verdad. No descanso en Dios y voy a estar en silencio y la cabeza, todo lo que da y las emociones también. Cuando descanso, cuando me detengo, mi mente se detiene, mis emociones se detienen y estoy totalmente en armonía conmigo misma. Hay coherencia y desde esa coherencia hay una conexión total con la divinidad. Con mi divinidad. Con mi divinidad. Desde ahí, con la divinidad. Desde ahí, somos. Desde ahí, caminamos. Desde ahí, nos sentamos al lado de alguien que está atravesando algo difícil. No hay nada para decir o hacer. Y eso es nuestra locura. Esa es la locura en la cual vivimos. Que creemos que nosotros estamos solos arreglando nuestro mundo, creando nuestro mundo, destruyendo nuestro mundo. Y la realidad es que no es así. La única verdad es que nada existe, solo nuestra conexión con nuestra divinidad. Y todo lo que estamos experimentando nos lleva a recordar eso. Que ya estamos descansando en Dios. Hay una parte de nosotros que ya está descansando en Dios. Entonces, dejate de juzgar la otra parte de tuya que no descansa en Dios todavía. Y simplemente con mucho amor y delicadeza, traela a que también descanse en Dios. Entonces, qué hermosa lección. Qué manera tan maravillosa de poder vivir nuestra vida. En la lección nos pide, durante el día, simplemente repetir esta frase. Especialmente cuando estamos siendo desafiados por algún tema o algún conflicto con alguien. O esos pensamientos que parece que te ahorcan. Descanso en Dios. Descanso en Dios. Descanso en Dios. Y eso es lo que realmente esta lección pide de nosotros. Que hagamos un freno. Y que soltemos todo control. Que no hay nada para hacer. Que simplemente nos detengamos y veamos qué más hay para hacer. Desde este espacio de silencio. Si es que necesito hacer algo o no necesito hacer nada. Pero cuando tenemos paz interna, no hay nada para hacer realmente. Disfruten la lección. Como siempre. Descansen en Dios. Descansen en el silencio. Y vean si pueden llegar aunque sea un minuto de silencio en sus mentes y en su corazón. Yo sé que ven las culturas. Vamos a detenernos por un minuto, un minuto de silencio. Por fulanito, por meganito, por lo que sea. Realmente el hecho de que estemos callados en la boca no quiere decir que estemos en silencio. Cuando nos callamos la boca y no hablamos, nos damos cuenta del ruido que hay interno. Así que descansá en Dios. Y fíjate si podés estar en silencio por un ratito aunque sea. No importa si hay conflicto. Simplemente decir, voy a darme un minutito de paz. Medio minuto de paz. Treinta segundos de paz. Me voy a dar treinta segundos de paz. Sin estar triste. Sin estar enojado. Sin estar nada. Simplemente conectada. Y descansando. Como que si fuéramos caminando por un camino, venimos caminando, caminando porque tenemos que llegar al sendero. Y voy a decir, bueno, un ratito me voy a sentar en el asiento del costado, en la roca del costado. Y voy a descansar. Eso es lo que se nos pide esta lección. Descansa en Dios. Así que disfruten y nos vemos mañana por las 110.